En Ocaña cerca de 2.000 personas participaron del tradicional festival de cometas o festival de barriletes que se realiza en este municipio. La innovación, la creatividad y el trabajo en equipo se caracterizaron durante el festival. Hasta el sector El Limonal en Ocaña llegaron niños, jóvenes y adultos para disfrutar una tarde de domingo cargada de figuras y colores en el tradicional festival de barriletes CENES. Ingenio y creatividad dejaron ver los amantes de este pasatiempo que con cometas de diversas formas y tamaños lograron robarse las miradas de todos los asistentes. Después de poner todo su empeño para que estos volaran, el resplandeciente cielo ocañero se vistió de diferentes colores por cuenta de los barriletes. Samuel David, un amante de este hobby, no se pierde esta actividad liderada por la empresa. El año pasado eran 6 cometas en fila, que eran de Colombia también. Esta es una sola, es de Guadua, yo le puse un plástico negro y en vez de ponerle papel de colores la pinté, o sea pinté el motivo de estrella. En Ocaña, hacer y elevar cometas es una pasión para cientos de personas. En este municipio, las cometas son una gran tradición que no se pierde. ¿Quién la construyó? ¿Cuánto tiempo? Nosotros. Nosotros nos demoramos 3 días, más o menos. ¿De qué está hecha? De latas. ¿De lata? ¿De lata? De pura lata solamente. Y la forramos con plástico. Con plástico. ¿Cuánto tiempo se llevó más o menos a hacerla? Más o menos entre 3 días. Ah, eso fue así. Ya la tenían... Ya la tenemos claneada para hoy ya. Año tras año, SENS consolida estos espacios para que los usuarios no pierdan esta particular costumbre, pero lejos de las redes eléctricas. Es una gran alegría poder realizar este festival de cometa hoy, que es para la diversión de toda la comunidad, igualmente enfocándolos en que seamos seguros en elevar cometas en lugares donde no existan redes eléctricas. Y al finalizar la tarde, las cometas que más elevaron en el cielo ocañero, las más creativas que se diferenciaron de las demás, las mejores hechas en sitio y las alusivas a SENS, ganaron bicicletas todoterreno y bonos de consumo de 150 y 100 mil pesos. Gracias por ver el video.